Mirá, te cuento un poquito, la verdad que un gran remate el de hoy, 1.205 cabezas encerradas aquí en la rural de Jesú María, con un conjunto de novillitos y vacillones espectaculares, la verdad que había un consumo bárbaro hoy, se vio un poquito reflejado en los valores, hoy se vendió todo el macho con la hembra, novillitos de 3.10, 3.20, 3.30, consumo bueno bueno, entre los 45 hasta 48.60 que fue el máximo, la hembra puede tener un peso de diferencia, un poquito más bajo, después el novillito un poquito más pesado, entre los 43.40, 43.50 hasta 47 pesos, novillo de 350 a 400 kilos, y algún novillo arriba de los 400 kilos, entre los 42 a 44 pesos. La vaca, bueno, un poco la medete del momento hoy, entre los 30, 31 hasta 35 pesos la vaca buena, y alguna vaca un poquito manufa entre los 27 hasta 30, 31 pesos. Los toros entre 35 y 40 pesos, por ahí valores a destacar, una toada bárbaro, había casi 100 toros en estas instalaciones, y después la invernada, bueno, acompañando un poco el precio del gordo, ternero livianito hasta 150 kilos, macho y hembra, entre los 44, 45, hasta 50 pesos fue el máximo, de algún ternero de 170, 180, hasta 200 kilos, 2.10, entre los 43 a 45, hasta 48, 60 fue el máximo, de unos terneros de 180 kilos, en una jaula directa. La verdad que un gran remate, bastante ágil, bien movidito, así bueno, contento por el remate. ¡Gracias!